hola que tal amigos les saluda su compa Luis David y como ya vieron en el título hoy vamos a estar haciendo el unboxing de las manos de mi chucky de bride of chucky por fin me cayeron las estaba esperando con muchas ansias me emocione casi igual que cuando iba a recibir el mismo muñeco en serio que recibir algo que me hacía falta para la colección me emociona muchísimo ustedes podrán decir son unas manos o lo que sea pero para mí es algo muy importante porque la verdad ya no soportaba ver a mi muñeco sin manos estas manos fueron hechas por el artista Michael Lawrence él está trabajando en una película independiente de chucky es una fan film que están haciendo que se llama Charles les dejo el link en la descripción la verdad se ve muy padre la película le están echando muchas ganas en serio que no puedo esperar a que salga la película esa creo que estará disponible en youtube pero bueno las manos fueron sacadas del molde de la película de chucky si no me equivoco están muy bien detalladas y pues vamos a abrirlas ya por fin va a tener manos nuestro amigo aquí como les digo esto este muñeco lo formé con puras partes de artistas diferentes el cuerpo se lo compra un artista la cabeza otra que logró la otro las manos pues no van llegando vamos a abrirlas y a ver qué tal amigos qué emoción la verdad casi terminado el muñeco digan voy a hacer más para atrás para que puedan ver el proceso de cómo la estoy abriendo es lo difícil del coleccionismo oigan son cosas caras pero lo difícil es esperar a que el artista termine el trabajo que está haciendo a ver aquí están veanlas aquí veo que aquí está la de las cicatrices wow definitivamente la misma textura que el muñeco guau guau aquí están oigan la mano izquierda ahí la tienen y me gusta el detalle este que dicen made in japan que se le puede ver a choque en las películas ok lo bueno lo padre de estas manos es que tienen las puedes mover y se quedan así aquí está la mano derecha la de la cicatriz neta están muy padres oigan a ver cómo se ve ya con las manos ok le encontré este exceso de silicona y ya se lo arranqué a esta esta también tenía aquí adentro y le saqué este pedazo de silicón porque aquí es donde encajan las manos no estaba seguro tenía miedo de estirarle pero tiene que quitarse porque si no las manos no entran ya quedó la mano va aquí encajada voy a tener que ponerle un poco de pegamento para que quede madre ok ya traje la pegadura ya traje el pegamento que voy a usar es este creo que es como cola loca algo así voy a pegarlo con un poquito de pegamento y ya quedará listo nuestro amigo como pueden ver las manos son un color un poco diferente no sé si se vea en vídeo a los de la cara pero están bien están bien las manitas chequen muy padre le puedes mover los dedos como tú quieras tiene alambre adentro y por ejemplo puedes hacer este y así se quedan las manos la neta están perrísimas hizo excelente trabajo el el artista no creo que las voy a mover mucho porque me da miedo que que se rompan entonces vamos a pegar las manos y a ver cómo queda ya con sus manos puestas pues amigos la pegadura no funcionó ahí está mi mamá atrás y estamos aquí bueno mi papá está aquí haciéndole un invento porque la pegadura nada más no le va a poner unos tornillos para que amacice bien un invento jefe es como se le llama ingenio mexicano sí ya pasó Choquita anestesiado No siente nada Y bueno amigos Ya está con las manos Tuve que ir entre el video con mi papá A la tienda para ir a comprar unos tornillos Mi papá le hizo ese invento La neta que se la rifó Las manos le voltean Muy bien, la pegadura no había pegado para nada Y pues este Las manos le voltean muy muy bien Ya está listo El muñeco Ya lo paré en la base que también me hizo mi papá Mi papá se la ha estado Rifando últimamente con las cosas que me ha estado haciendo Pues amigos ahí está Terminado, déjenles enseño Con detalle Como se ve el muñeco Y bueno amigos eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video El muñeco ya está casi listo Solo queda Ensuciarle un poco más el overall Romperse Romperse un poco más Y ensuciarle un poco los zapatos Que los tiene muy rojos Pero ahí está amigos Casi terminado ya con sus manos La neta La neta se ve Muy perro Muy perro amigos Y ahí lo tiene Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Comentar Suscribirse Porque como siempre les digo Se viene más contenido Los saludo a su compa Luis David Ánimo raza Comenta Comenta Comenta